Así que hoy veremos 6 datos que no te debes perder de Remake. Comencemos. Número 1. Las mejoras en los gráficos han refinado y modernizado muchas locaciones que nos dan una mejor experiencia aumentando la tensión y el suspenso a lo largo del juego. Número 2. Podemos desviar las hachas que nos tiran los enemigos disparándoles en el aire. Número 3. Eliminar momentos icónicos de la obra original, al igual que jefes finales. Número 4. El cuchillo se ha desarrollado tanto que podemos utilizarlo en parry y en sigilo, pero si abusamos mucho podemos romperlo e incluso verlo roto en nuestro inventario. Número 5. Las pesetas que encontramos en el juego están hechas en base a monedas reales españolas. Si nos acercamos a las monedas veremos a Alfonso XII, a Francisco Franco y al rey Juan Carlos. Número 6. Como bien saben, la IA de Ashley ha mejorado bastante, así que ya no nos dará jaqueca ni dolores de cabeza. Será un personaje más serio y que sumará al león. Como bien saben, es uno de los mejores Racing de Evil hasta el momento. Definitivamente lo recomendamos. Y si quieres obtenerlo con un descuentazo de locura, visita nuestra página web. No te olvides comentar qué contenido te gustaría ver en nuestro canal. Gameplay, descuentos, escenas icónicas, tutoriales, entre mucho más. Así que te leemos en los comentarios.